DMH la granada Burlao 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 bur Yo estoy culado en el coro culado Yo tengo lo mio, yo no ando entre mas estoy coronado Dale para stt Pulado, , pulado, , Pulado, ... Pulado, 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 Pulado , Pulado, Pulado, Pulado , Pulado , Pulado , Pulado , Pulado , Pulado , Pulado, Pulado . Dale para sttu Ella lo que quiere es que yo me le desacate que prenda pa' el levati que en la cama yo la mate Cuando la machuque que ella caiga con ataque, mami Póndeme maluca que te guarda con el bate Mami, tú sabes que yo soy desafinado Con los cocos revelados y con los míos ratrillados Hay pilas de pechitos que conmigo se han mirado Porque a las mujeres de ellos toditas me las he robado Tengo caretas, siempre ando encaretado Yo brillo con los míos, yo no cojo nada apretado A los que dicen que yo estoy quitado Ahora vine chino y curándome curado Dale pata tú Curlao, 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 curlao Curlao, 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 curlao En la calle que camino no se compra la paciencia Yo tengo mis ahogos, yo no tengo competencia Desesperado porque me le cole en la calle Si quiera de lo que hablas yo te vengo a dar detalles Todo mío lo sube, yo te lo trabaje Del envidioso que se cuida así que mierda pute Burlao, 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 burlao Es que ferno Burlao, 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 burlao Es que yo estoy burlao En el coro oscurao, yo tengo lo mío, yo no ando en tema, estoy coronao, es que yo estoy curao. En el coro oscurao, yo tengo lo mío, yo no ando en tema, estoy coronao. Dale, pata, tú. Yeah. DBH, La Granada, en Sin Pauta, produciendo colao en el 2019. Tú supiste, esto es algo que pasa de lo celestial, el balón a tu dar. Se montó el bonki, ay. Ahora es que yo me voy a curar con los tiger mío. Una vainita pa' la gente mía. Lo team Granada, la gente dura. Lo que sabemos del Real Sistema.